Pero yo no sé qué es lo que está pasando, que hoy en día a todos los hombres les gusta una mujer chivirica. Baja pa' la amiga tuya que sean chivirica, que le guste la patilla y que se baje la faldita. Que sean chivirica, como yo que se emprenden las pitas, papi dono y juro que a veces repita. Que sean chivirica, dale pa' acá que yo tengo doctor, si tú quieres madre y nos fumamos la de madre. Que sean chivirica, pero pa' que mueva la colita, pa' que baje a trabajo morenita. Que sean chivirica. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina de una forma repentina, que ella está en el hotel party consumiendo la matina. Mira pa' acá mamita que yo estoy aquí en la esquina, ven pa' que apruebe mi verde vitamina. Y pum, esto me tiene caminando gambao, voy a tener que repetir porque a todita le he dao. A todas las puertas huye, poma'le candado, que este party no se acaba hasta que el chelo esté vaciao. Tranquila mami que yo no diré nada, que llegamos a la cama con la mente pasada desnota. Soy tu fan cuando tú te en pelota, quiero tirarme un selfie al lado de esa nalgota. Juana. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Me llamo Cristina, 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 me llamo Cristina, 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 Cristina. Ya quiere que sea un bombón, yo lo tengo grande y lo muevo bon. Que sea en Chivirica, después del party te fumo este blon, yo no quiero viajar y menos pa' Japón. ¿Quiere que sea Chivirica o putona, papi, ven y detona? Yo tengo un champón, te encanta este culón, yo estoy dando para papi, deja tu emoción. Porque yo soy la tentación, si me de un chingo de cotorra yo me quito el pantalón. Tú tienes que tener huidia pa' cometer esto, cuando yo me bajo te lo agarro y te lo emprieto. Porque yo estoy rápida y te noto lento, hasta que te venga te vas a sentir muy bien. Y dices, mmm, mmm, ah, ah, hasta que te baje tú vas a sentir movimientos. ¿Con quién es con mi amiga Mari? Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién es con mi amiga Mari? ¿Y con quién? Es con mi amiga Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Juana, Mari, María Cristina Huele a que se está quemando algo en la cocina Jumbo en los pulmones y pa' la mente medicina Nosotros somos la mamáquia Dale pa' acá que yo tengo a los dos Si tú quieres Mari nos fumamos la de Mario Pro Pero pa' que mueva la colita Pa' que vaya a trabajo morenita La quiere que sea un bonbon Que lo tenga grande y lo mueva bon Después del party te fuma este blon Yo no quiero viaje y menos pa' Japón